Lo primero que debemos hacer si queremos empezar a hablar de diversidad sexual es empezar a pedir perdón. Perdón por los discursos, perdón por la discriminación, perdón por la falta de amor, perdón por hablar de amor y no dar amor, y perdón por básicamente ser usurpadores del Evangelio. No se ha pedido perdón de ninguna manera desde los espacios de fe por todo lo que han cometido, lo que hemos cometido con nuestros discursos, prácticas y demás. Somos nosotros y nosotras quienes hemos cometido las injusticias, quienes hemos dañado con nuestros discursos, nuestras burlas. Peleamos contra ese sistema que quiere poner a unos por encima de otros. Entonces así veo yo que las personas heterosexuales pueden hacerlo, y es importante que lo hagan, sin embargo no usurpando el lugar de las personas LGBT, porque las personas LGBT son las personas que han vivido las experiencias de dolor, de sufrimiento, de discriminación, y son las que deben como víctimas alzar sus voces. Nosotros no podemos tomarnos ese lugar, podemos acompañar, podemos como iglesias, en este caso como instituciones, volvernos un lugar seguro, pero no solamente esto, podemos salir a una marcha y podemos salir a decir nuestras posiciones en la marcha, decir en una pancarta que no es pecado la homosexualidad. Nuestra voz como heterosexuales en causas LGBT son importantes mientras hayan personas LGBT alzando sus voces. Creo yo que sí se puede generar puentes, y los puentes inician no en querer convencer al otro de mi verdad, de mi posición, sino básicamente de reconocer la experiencia del otro. Empezar a, no a trabajar desde el legalismo, de mirar la Biblia y decir esto es pecado, porque si vamos desde ahí, pues definitivamente tantas cosas pueden llegar a ser pecado que no nos podríamos reunir en ningún lugar, con ninguna persona y demás. Creo que desde los puentes que hace Jesús al hablar con personas en las historias, cuando Jesús habla con diversas personas que no hacen parte ni de su religión, ni de su comunidad, ni de su alrededor, cuando habla incluso con fariseos, cuando habla con personas que piensan totalmente diferente a Él. Yo escogí por lo menos el camino de Jesús para llegar a Dios, ¿sí? Bueno, hay otras personas que escogen otros caminos para llegar a Dios, para tener una espiritualidad, y yo no puedo llegar a negarles su experiencia, porque básicamente estaría negando mi propia fe.